Juegador también del Juvenil B, que en este partido está ayudando a sus compañeros del Juvenil A. Sí, otro futbolista, como estamos diciendo. Incorporé Víctor, Víctor para David de la Víbora. David de la Víbora que gira sobre sí mismo, le pide el balón David González, puede verlo por dentro, prefiere jugar en cortito. Siempre viene David de la Víbora, tocando con la cabeza para Javi Rueda. Javi Rueda devuelve de nuevo para de la Víbora. De la Víbora, balón filtrado para Rueda. Qué bien ha estado ahora el defensor. Un control maravilloso, la ha cosido a la bota izquierda David de la Víbora, puede montar el contragolpe. El Real Madrid le pide el balón Bruno Iglesias, se entienden a las mismas. Podemos ver a un Juvenil A con la posición de balón. Llegando desde atrás, viene el balón para David de la Víbora que ofrece un apoyo, ofrece una salida por la banda izquierda. De la Víbora en el pico del área, continúa David, David que encara, David que mete el cuerpo, continúa de la Víbora. Bruno Iglesias, Bruno Iglesias con David de la Víbora, David de la Víbora que encara, pico del área, se quiere marchar. El 1-2, se marcha David de la Víbora, penalti, penalti, no lo ha pitado. Pues parecía claro el penalti. Esa verticalidad, qué rápido, por lo menos, por lo menos, mínimo, el área. Un momento en Carles Diario, Carles Diario que descarga de nuevo de cara para de la Víbora. De la Víbora, que gira sobre sí mismo, el agarrón es claro. De hecho, ese Juvenil A-4, Móstoles Universidad Rey Juan Carlos 2. Sí, Móstoles también con un buen, como Cuenca y luego Fernando, bueno, pues que ocupa el Zostante. A día de hoy, quedan tres semanas. Mira, aquí viene de la Víbora con el exterior, tocando Miguel Palencia y disfrutar del partido. Viene de la Víbora, de la Víbora, dentro de la área, continuó, se ha girado, viene de la Víbora, de la Víbora. La pierna. Viene de la Víbora, metiendo el cuerpo, busca de nuevo a Ferran, Ferran que ensaí. Balón arriba, por la parte derecha, puede ser de las últimas, la tiene David de la Víbora. En bolsa con el pecho, la mata, al piso, al tapete, la va a poner, buen balón, buen balón, demasiado largo. Última del partido, viene de la Víbora.